Vamos a hacer varias posiciones de ejercicio, aquí como hija, la más pequeña. Vamos, uno, dos, tres, silencio mi amor, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ahora suelta el palo, ahora vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahora con el otro, uno, dos, tres, cuatro y cinco, ahora vamos, pon la mano aquí, uno, dos, mirando la cámara, cuatro, tres, cuatro, cinco, ahora vamos, uno, dos, tres, cuatro, 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 ahora vamos, así, uno, dos, tres, cuatro, mira para allá, cinco, seis, 6, 7, 8, 9 y 10, ahora vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ok, hasta aquí, parte de ejercicio de Gregor y Grimaldi.